Porque es de noche, porque estoy cansada, quizás estoy pensando en sexo. El que tú me dabas, todos son diatribas occidentales, como salvo de estar sin entrar en los bares. Recuerdo blanco y negro, sin colores ni matices. Así no puede ser, no hay quien cicatrice. A veces me pareces guapa y otras me pareces mala. ¿Dónde están tus buenas palabras? No recuerdo una, no recuerdo nada. No recuerdo una, no recuerdo nada. No recuerdo nada. No recuerdo nada. No recuerdo nada.